Narciso es un personaje tanto de la mitología griega como de la romana, ya que ambas mitologías comparten una enorme cantidad de historias y personajes, aunque en muchas ocasiones cambiaban los nombres o determinada parte de las historias. Narciso era hijo de Cephiso y de Líriope. Cephiso era un dios del río en la mitología griega, asociado al río del mismo nombre, que descendía de algunas de las deidades primigenias de Grecia. Por otra parte su madre, Líriope, era una ninfa, siendo estas unos espíritus asociados con la naturaleza y más concretamente, en el caso de Líriope, asociadas a los ríos. Líriope fue avisada por un vidente ciego de Tebas, cuyo nombre era Tiresias, de que su hijo sería muy feliz y viviría muchos años, siempre y cuando nunca mirara su imagen reflejada en ningún sitio. Esto era algo complicado de cumplir, ya que ambos progenitores de Narciso eran criaturas mitológicas asociadas a los ríos, lugares donde Narciso podía ver fácilmente su imagen reflejada. Narciso era un joven extremadamente atractivo y bello, siendo capaz con una sola presencia de enamorar a todos los hombres y mujeres que le vieran, aunque solo fuera una vez. Esto hacía que Narciso fuera una persona demasiado vanidosa, despreciando a todo aquel que se enamorara de él, y siendo incapaz de ver la belleza de nada más, ni siquiera de la naturaleza que le rodeaba. Y fue esta gran vanidad la que nos lleva hasta su mito. Según el mito, un día mientras Narciso se encontraba en el bosque cazando ciervos, fue visto por una ninfa llamada Eko. Eko era una oreade, una especie de ninfa unida a las montañas, que fue creada por las musas, y de la que se decía que su voz era capaz de pronunciar las voces más hermosas del mundo. Eko llamaba la atención de todos mediante su voz, y eso hizo que Eda sintiera celos, temiendo que su marido Zeus pudiera cortejarla. Por ello, Eda hizo que Eko solo pudiera decir las últimas palabras que escuchara de la persona con la que hablara. Desde que se quedó sin voz, Eko era muy tímida, y por ello, aunque se había enamorado de Narciso nada más de verle, no se atrevía a hablar con él. Narciso estaba totalmente seguro de que alguien le estaba observando, y habló hacia la zona en la que pensaba que se encontraba la persona extraña. Ambos intercambiaron algunas palabras, siendo las de Eko siempre las últimas dichas por Narciso. Finalmente, Eko se atrevió a salir de su escondite, intentando abrazar a su amado. Pero Narciso la rechazó, al igual que había rechazado a cualquier persona a lo largo de su vida, y Eko huyó desconsolada. Este acto de crueldad tan grande llamó la atención de algunas deidades, pero la única que se atrevió a intervenir fue Némesis, la diosa de la justicia y la venganza. Esta deidad, conocedora de las palabras de Tiresias, decidió vengarse el joven Narciso. Némesis usó todas sus palabras para engañar a Narciso, haciendo que se acercara a un arroyo, y viera allí su bello rostro reflejado, provocando que no pudiera dejar de mirarse a sí mismo. Por primera vez en su vida, Narciso era rechazado, ya que no podía tomar para sí un simple reflejo y finalmente se suicidó tirándose al agua. De su cuerpo nació una preciosa flor, a la que actualmente llamamos Narciso.